o la que los amigos a los aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el tema de telegram desde tu teléfono celular así que les invito a quedar saber todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de telegram cuando estemos allí dentro nos va a aparecer todos los chats verdad entonces este vamos a ir a la parte superior izquierda donde están las tres líneas horizontales y le damos aquí se nos va a despejar o desplegar varias opciones en la cual vamos a darle donde dice ajustes de allí vamos para abajo donde dice chats seleccionamos dicha opción entonces acá como estamos observando donde dice tema aparecen los temas que nosotros podemos escoger podemos escoger el clásico el día el oscuro el nocturno el ártico y aparte de ello también podemos escoger cualquiera de estos que están acá debajo observen o sea podemos unir estas dos opciones para que tenga dos colores por ejemplo así escojo el nocturno podemos colocarlo con verde con un azul un amarillo con rosado con cualquier otro color además de ello podemos darle acá donde están estos colores para nosotros colocarlo de manera personalizada como estamos observando en este momento entonces yo voy a colocar este y le damos en guardar como hemos observado podemos unir estos dos colores vieron así de fácil y sencillo estaríamos cambiando el tema en telegram y lo mejor de todo es que queda con un toque algo diferente y se verá un poco más bonito de lo que es telegram en este momento bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides compartir este vídeo este vídeo es buenísimo porque muchas personas no saben acerca de este tema compártelo en facebook en twitter en instagram o alguna otra red social para que me ayudes a mí a seguir adelante con este tipo de vídeos así que me despido de ustedes a hasta luego